Hola amigos, bienvenidos al canal 1 de diciembre, martes 1 de diciembre, el cumpleaños de mi hija mayor y aquí me hallo yo con preparativos para decorarle un poquito la casa porque ella está ahora mismo fuera está con sus amiguitos tenía instituto esta mañana y bueno, ha cogido un autobús para irse al pueblo donde ella tiene sus amiguitos se ha quedado a comer con ellos y ahora por la tarde, bueno por la tarde, en un ratito pues vendrá a pasarlo con nosotros el caso amigos, que aquí me encuentro preparándole lo que es la decoración porque ella no se espera nada va a ser sorpresa porque claro, con esto de la situación viene mi hija la situación en la que nos encontramos pues lógicamente pues no podemos hacer grandes celebraciones ni nada de eso no puede salir princesa entonces pues nada lo que vamos a hacer es que que vamos a decorar la casa de Lidia ya se lo he dicho ya se lo he dicho, que vamos a decorar la casa no, el salón que vamos a decorar el salón y bueno, lo que os decía que van a venir a modo sorpresa dos amiguitas y nada, ahí vendrá mi hermana y nada, pues pasaremos un poquito el ratito le daremos la sorpresa porque no se lo espera pero, pero mamá ¿vendrá un colillo en casa? claro, los primos sí sí, ay, me muero hola amiguitos de mamá está como las maracas de machín como se suele decir, pues eso el caso, amigos que voy a liarme con todo esto aquí tengo la cocina que vamos, que está petadísima de cosas porque estoy dejando preparada la comida para mañana porque lógicamente hoy no es que vayamos a terminar muy tarde pero seguro que terminaré un poco cansada y no me va a apetecer hacer la comida así que ya la dejo hecha y también estoy haciendo que bueno, la comida de mañana son unos garbanzos con verduras es lo que estoy haciendo y también estoy haciendo una carne guisadita de cerdo pues para un poco picar esta noche pondré unas pizzas un poco de embutido la carnecilla esta y ya está cantaremos el cumpleaños feliz y poca cosa más, amigos si es que no se puede hacer mucho más y nada, que lo dicho que voy a liarme porque al final como siempre en mí me lío, me lío y al final el tiempo se me echa encima así que voy a por ello y aquí tengo para formarle las velas que nunca se me han dado bien estas velas voy a ver si vamos, velas he dicho velas bueno, ya no sé ni lo que digo son los globos los globos de cumpleaños que nunca como decía nunca se me han dado nada bien inflar estos globos de verdad no sé qué es lo que tienen pero que no me sale hacerlo bien y nada aquí tengo también otros globitos donde pone feliz cumpleaños y tal se lo voy a poner pues por el salón y aquí he comprado pues estos espantasuegras que se llama o matasuegras o no sé cómo lo llamaréis en vuestros lugares pues para cuando venga pues darle la sorpresa porque como digo no se espera nada así que voy a ello amigos amigos ya tengo formado el primer número que un poco más y y me quedo en el intento porque madre mía hasta que se infla eso me queda un poco que hasta me mareaba así que con decíos eso os digo todo prosigo voy a ver si termino la faena y como dicen por aquí no me caigo patas arriba porque madre mía madre mía pues ya los tengo montados amigos 16 años tiene la moza aunque me conservo muy bien pero ya tiene mi niña 16 años la tuve prontito yo no me cae mi niña claro la tuve prontito entonces pues muy mayor ya pues mirad amigos este es el resultado a ver a lo mejor un poquito infantil la verdad pero bueno estoy segura que le va a hacer ilusión mirad os la voy a mostrar como era cuando recibió su primera comunión os aseguro que ahora está muy 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 cambiada no parece ella está hecha una mujercita y mirad amigos aprovecho y ya os enseño mi árbol de navidad la verdad que es muy sencillo y este año nos hemos adelantado bastante porque normalmente lo ponemos más tarde pero no sé este año nos ha dado por por ponerlo antes mirad aquí os lo enseño un poquito con las luces que parece que que dice un poquito más y hoy amigos voy a hacer una excepción y os voy a presentar con todos vosotros a mi hija Chloe hola saluda hola me he disfrazado pues así de mascarado y por qué te has disfrazado porque es el cumple de quién de mi tata bueno se llama Miriam de su tata que le llame le llama tata así que que me decís amigos y que me decís amigos de mi super portal de Belén vamos grandísimo ¿verdad? madre mía pero bueno que está bonito pequeñito pero bonito y os voy a enseñar como me han quedado los garbanzos con verduritas voy a echarle un poquitín más de caldo porque se han quedado la verdad bastante secos pero bueno esto lo arreglo yo ahora mismo rápidamente y por aquí tengo el guisito no me quiero quemar el guisito de de carne de magro de cerdo así que terminado mirad amigos preparando la mesita con poquita cosa la verdad porque va a ser pues un aperitivillo y ya está el caso es que pase pues un rato agradable y y eso es todo amigos este es el resultado de un salón después de la revolución que han formado tres niños mmm madre mía son las nueve y media de la noche todavía me queda recoger todo esto duchar a la peque ducharme yo y pereza me está dando bueno amigos que digo yo que que ya ya hay un cambio considerable ¿no? madre mía hasta que he visto todo así de verdad ya está todo limpito todo recogidito y se acabó el día por hoy bueno 11 menos 10 de la noche acabo de terminar de recoger todo bueno miento me falta fregar el suelo de la cocina y el pasillo y ya me subo para arriba a lavarme un poquito porque no sé si me voy a duchar hoy siquiera o me ducharé mañana por la mañana porque es que no puedo con mi vida amigos de verdad que no puedo más estoy que necesito irme a la cama pero ya mismo y básicamente pues eso porque madrugo mucho y ya llegando a estas horas después de no parar en todo el día pues como que el cuerpo dice que no que ya no más así que nada amigos el vídeo de hoy ha sido súper cortito pero bueno quería enseñaros mi día de hoy que ha sido un poquito especial pues porque ha sido el cumple de mi hija tampoco quiero aburriros con mi rutina diaria siempre lo mismo pero bueno que aunque haya sido un blog así cortito pues nada que para otro día que que pueda enseñar un poquito más el caso que que me voy a ir ya amigos porque el cuerpo ya me lo pide que nos vemos otro día en otro ratito y como siempre os digo amigos si queréis acompañarme en otro momento pues nos vemos muy 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 prontito y y y